hola hola bienvenidos a su canal tejido y burlando con melina cerón y en esta ocasión vamos a terminar la piña le vamos a hacer las hojas de la piña y lo vamos a hacer en este verde matizado y lo hacemos en doble hebra es un punto bien facilito bien sencillo y yo lo conozco por el punto de raqueta y es muy parecido a la costilla de ratón miren vamos a fijar nuestra hebra aquí y vamos a comenzar igual que la cocina de ratón vamos a trabajar a un lado y al otro lado de la figura voy a dejar un espacio grande y aquí a la mitad voy a clavar mi aguja voy a cruzar al otro lado dejo el mismo espacio y a la mitad clavó mi agua dejo un espacio amplio y aquí a la mitad de este punto y este punto aquí voy a salir aquí como en la puntita no se aprecia mucho conforme vamos avanzando se va a ir notando dejo un espacio y aquí entre mis dos hebras a la mitad saco la aguja vuelvo a dejar un espacio y aquí entre mis dos hebras saco la aguja me dejo aquí este espacio arriba arriba de esta hebra aquí a la mitad saco la aguja dejo un espacio aquí saco la aguja miren aquí ya se ve el espacio entre las dos hileras las dos hebras pero dejo un espacio y entro entre las dos hebras en ese hueco que deje ahí voy a entrar entre los dos puntos aquí ya se va a distinguir más porque va abriendo la hoja aquí está dejo un espacio y aquí en medio saco mi aguja dejo un espacio y aquí en medio de estas dos saco mi aguja vuelvo a dejar otro espacio y en medio de las dos anteriores saco mi aguja miren cómo va dejando estos espacios como como triangulitos o como una especie de red y en la costilla de ratón no nos queda así la costilla de ratón la hacemos pegadita aquí dejamos su espacio y entramos a la mitad se van intercalando se ven como muchas x se van haciendo dobles cruces conforme vamos avanzando yo la conozco como la conozco como puntada de raqueta también he visto que le dicen costilla de ratón pero yo la costilla de ratón sé que se hace pegadita y estaba alternando entre cada dos hebras entre cada dos puntos ahí la vamos clavando esta sopa la vamos a bordar muy fácil muy sencilla muy rapidito saluditos a las chicas que ya hicieron su piña con este punto o que usaron este punto en algún bordado ya vio en los comentarios que ya lo están aplicando muchas gracias por hacerlo seguimos esperando sus comentarios y que sigan compartiendo estos vídeos aquí ya terminé lo voy a meter aquí en el centro y voy a sacar este último aquí y aquí lo clavo a un lado del centro de esta manera ya terminé mi hojita así voy a hacer todas las hojitas para rematar únicamente me pasa una línea y ya saben que le pongo unas puntadas puntadas una puntadas hacia arriba una puntadas hacia abajo pisando las hebras y ahí remato a lo bien ahí está y corto así voy a hacer las demás miren le voy a mostrar cómo hacemos estos que tienen mucha curvatura como lo realizó para que nos quede el punto ya ensartada la aguja le voy a cortar esto ya fijo la hebra a mi tela dejo un espacio a la mitad aquí le voy a abrir un poquito más un espacio mayor para que pueda dar la vuelta aquí voy haciendo el espacio más pequeño para que se vayan emparejando aquí hago un espacio mayor y a la mitad acá hago un espacio pequeño y a la mitad así es como hacemos estas curvas aquí dejo un espacio mayor a la mitad aquí hago un espacio pequeñito y a la mitad de esta manera va a ir dando la vuelta y no se va a torcer tanto nuestro punto no se va a descompensar mucho y no nos va a costar trabajo acomodarlo porque si hacemos de ambos lados el mismo espacio va a llegar un momento en que un lado crece más avanza más que el otro y no vamos a terminar parejos por eso es que cuando está así el lado más pequeño se ponen pequeñitos los puntadas y el lado más largo se van abriendo las puntadas para que podamos realizarlo miren ya casi se va a emparejar cuando entremos a la parte que es casi recta se va a ir emparejando miren cuando nosotros ya lleguemos aquí ya debe de estar casi parejita y así es muy fácil dar la vuelta así no nos complicamos las curvas aquí ya va más o menos derecha entonces aquí ya la vamos a ir emparejando miren aquí ya llegaron al mismo nivel los dos puntos porque ya la hojita se va enderezando aquí en medio y sacamos aquí en esta parte aquí no se alcanza aquí y aquí aquí como ya se me terminó mi hebra ya voy a rematar y la voy a sacar hasta acá para que ya quede el punto y el remate al mismo tiempo y así ya no batalló yo con mi hebra miren así es como hacemos las que están curvas ya vieron ahora en el contorno le puse el mismo color en una sola hebra en punto atrás ya saben en una sola hebra empezamos aquí nos fijamos aquí en un punto y nuestra hebra siempre debe de estar del lado del bordado para que quede bien pegadito nuestro punto atrás a la orilla del diseño con puntos regulares no necesitan ser ni tan pequeños ni tan largos medianitos aquí llegué a la esquina hago mi punto para dar vuelta saco un poquito en la punta y me fijo hacia el otro lado y ahí ya comienzo a hacer este lado de esa manera la punta nos queda bien hecha y no nos quedan los hilos atravesados o colgados así de esta manera con punto atrás vamos a terminar nuestro nuestras hojas de la piña entonces lo voy a hacer y les muestro cómo queda al final miren ya terminamos de hacer los contornos de las hojitas de la piña y así es como nos quedó las hojas de la piña con eso terminamos este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo para hacer la sandía